Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate, Jesús ha resucitado. Llama mucho la atención este grupo de judíos que aparece en el Evangelio de hoy. Tú Jesús estás tranquilamente paseando por el pórtico de Salomón en el templo de Jerusalén. Seguramente estuvieras rezando o pensando en muchas almas a las que querías llamar a una vida de entrega, ofreciendo como cada día tu vida al Padre y también incluso pensando que ibas a comer ese día o dónde ibas a dormir, porque eres perfecto Dios pero también perfecto hombre. Estos señores se te acercan un poco excitados, se les ven nerviosos, deseosos de respuestas y con bastante mala educación. Seguro que llevaban un rato pensando cómo abordarte, porque es verdad que te respetaban o al menos les dabas cierto miedo. Y al final resulta que se atreven, se acercan y te preguntan si tú eres el Mesías. A priori sorprende mucho esta pregunta, pero ¿todavía necesitáis que os lo confirmen? ¿No habéis escuchado las grandes cosas que se cuentan de ese hombre? Si seguro que habéis estado presentes en algún milagro suyo, si seguro que habéis conocido a alguna persona que estaba enferma y ahora está curada gracias a él, si seguro que alguien os ha contado cómo le ha cambiado la vida una conversación que tuvo con ese rabí. Estos judíos que se acercan a ti Jesús, que te asaltan, habían tocado muchas de tus buenas obras, pero siempre las justificaban de alguna forma para despojarlas de todo lo divino. ¿Será un truco de magia? ¿Será que ese no estaba tan enfermo y se ha curado por algún conjuro? ¿Será que esa persona que ha dejado todos sus bienes y le sigue por los caminos está un poco loca? ¿Será que esos que nos cuentan tales maravillas son unos mentirosos compulsivos? Todo menos reconocer que ese hombre era Dios, que por fin habían encontrado lo que estaban buscando, que llegó el momento de que sus vidas cambiasen por completo. Les costaba creer porque pensarían, es demasiado bonito para ser cierto. Ya nos han engañado muchas veces. Una más no. No les bastaba ver toda la fama que te precedía Jesús para convencerse de que eras el Mesías. Necesitaban que tú se lo confirmases, que les hablases a las claras. Las obras que yo hago en nombre de mi padre, esas dan testimonio de mí. Me recuerda esta respuesta a la que les diste a aquellos discípulos de Juan Bautista, tu primo, el precursor, el gran profeta del cumplimiento de las promesas, que cuando llegó el final de su vida, pues tuvo un momento de duda. Él estaba en la cárcel a punto de ser asesinado y su corazón se llenó de tinieblas. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y recuerdo tu respuesta. Ir y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Como si les dijera, abrid los ojos y ved mis obras. Limpiaos esa ceguera espiritual y contemplad las maravillas que hago en vuestra vida y las que hago a vuestro alrededor. Desentrañad mi presencia en medio de vuestra historia. Sacudíos esa modorra que os hace tener los ojos siempre pegados a lo mundano. Mirad bien las cosas que he hecho y que sigo haciendo. Ese paralítico que ha comenzado a caminar, esa muchedumbre a la que les multipliqué los panes y los peces, estos apóstoles que tengo aquí a mi alrededor y que me siguen y que han renunciado a sus bienes por estar cerca de mí, esos enfermos a los que resucité, aquellos poseídos a los que les saqué el demonio. ¿Quién puede hacer todo eso si no es Dios, si no es el Mesías, si no es el Salvador? ¿Qué hacéis acercándoos a preguntarme eso? Lo más lógico sería que me adoraseis, que me dieseis las gracias, que me dijeseis que no queréis separaros de mí, pero no que me preguntéis si soy el Mesías. ¿No veis que todo lo que os rodea os habla de mi presencia entre vosotros, habla de mi poder, habla de mi huella, habla de mi cercanía? Hay un himno que se empieza en la liturgia de las horas, que dice de forma muy bella, el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Jesús, no quiero conformarme con verte a ratos, con experimentar tu cercanía en momentos puntuales, extraordinarios, raros. Eso me alegra, pero momentáneamente, luego me deja vacío, no me llena del todo y pone en mi alma un deseo de más. Te quiero en mi vida cotidiana, ordinaria, corriente. Quiero que mi día esté continuamente envuelto por tu presencia, que tu presencia abrace mis disgustos y mis alegrías, mis dolores y mis ilusiones. Que cada instante esté lleno de ti. Y para eso me recomiendas hoy en el Evangelio que abra bien los ojos, que limpie mi mirada, que purifique mi modo de ver. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Y es que todo a mi alrededor grita que estás a mi lado. Lo que pasa es que con tanto ruido interior y exterior, con tanta distracción, tanto móvil todo el día, tanto capricho, tanta superficialidad, con todo eso al final te cierro las puertas de mi alma. Cuando quieren una prueba que les demuestre que eres el Mesías, siempre invitas en el Evangelio a que miren tus obras. Mira a esa persona que he puesto a tu lado, que siempre está para lo que necesitas. Mira a esa familia que te he dado. Mira aquel que te dijo gracias, aquella que te pidió perdón. El que te llama para preguntarte qué tal. El día tan hermoso que hace. Ese paseo que pudiste dar con ese amigo. Incluso el refresco que te tomaste en una terraza mientras tenías una conversación agradable. La canción que escuchaste que te hablaba de mí. Ese sacerdote que te atiende siempre con cariño. El crucifijo, la imagen de María, la eucaristía, la confesión, la posibilidad de estar en silencio rezándome en una iglesia. De verdad que vas a dudar de que el Mesías está a tu lado, nos puede decir. Jesús parece como si me zarandeases para que abriese más los ojos, el corazón y el alma. Mírame que estoy dentro de ti, que estoy cerca, que no me separo de tu lado. No sigas viviendo igual, que tu vida cambie. Porque mis obras dan testimonio de que estoy junto a ti. Deja que te empape con mi gracia, deja que te conceda mi paz, deja que haga tu vida fecunda y hermosa. Pienso cuántas tonterías dejaría de hacer o cuántos pecados evitaría o cuántas meteduras de pata impediría si fuese consciente, Jesús, de que estás conmigo. De que no despegas los ojos de mí. No porque me estés vigilando, sino porque me estás amando y no sabes dejar de amarme. Jesús, ayúdame a crecer en la conciencia de tu presencia en mí. No estás para un rato, estás para invadirlo todo. No estás para momentos especiales, estás para todos los momentos. No eres una cosa más, entre otras, que tengo que hacer. Eres lo más importante, lo más valioso, el mayor regalo. Sin ti todo pierde consistencia. Sin ti todo pierde densidad. Sin ti mi vida se vuelve vacía. Por eso te pido que no me conforme con tratarte a veces, sino siempre. La vida es hermosa aunque haya cruz, dificultades, cosas que no salen como quiero o circunstancias no agradables. La vida es hermosa ante todo porque estás tú y porque estás siempre. Ábreme esos ojos tan llenos de mundanidad que tengo para que pueda ver tus obras en mi vida y las vidas de los que tengo cerca. Que no sea como esos que hoy se te acercan mientras paseas por el templo y quieren que les digas si eres el Mesías. No hace falta que me digas nada porque ya me lo has dicho todo. Basta que abra mi alma para que tu presencia se apodere de mí. Termino con estas palabras de San José María en camino, con las que nos invita a considerar esas obras tuyas Jesús, que dan testimonio de tu presencia en nosotros. Acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias muchas veces al día. Porque te da esto y lo otro. Porque te han despreciado. Porque no tienes lo que necesitas o porque lo tienes. Porque hizo tan hermosa su madre, que es también madre tuya. Porque creó el sol y la luna y aquel animal y aquella otra planta. Porque hizo a aquel hombre elocuente y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.